Para todo Para todo Centro, Sudamérica y México Centro, Sudamérica y México Para todo Centro, Sudamérica y México Centro, Sudamérica y México Centro, Sudamérica y México Centro, Sudamérica y México Y pues como ven ustedes, estamos súper, súper contentos, felices al estar en este lugar, bonito lugar. Y uno respire aire fresco. ¡Ay, qué precioso! De verdad, qué lindo es Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno, Dios es maravilloso, ya que nos da esta oportunidad de poder estar en este lugar. Así que un lugar muy bonito, un lugar precioso. Un lugar donde se disfruta, de verdad, aquí estamos en un lugar cerca de Los Ángeles. Estamos en un lugar muy bonito, de verdad que sí, estamos acá en mi espalda. Se ve todo lo que es Los Ángeles, los edificios, se ve, tal vez por la luz no se mira muy bien, pero se ve muy bonito. La verdad que sí, está muy precioso. Bueno, pues solamente estamos grabando este video para decirte, pues muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por compartir nuestros videos. Gracias por ser parte, ya que este video vamos a estar grabando un poco de acá. Después, tal vez vamos a pasar acá por el centro de Los Ángeles para que ustedes se visualicen, para que ustedes se ve cómo se vive. La verdad que hay lugar muy bonito, lugares donde uno puede disfrutar el aire fresco, donde puede uno traer la familia, venir a disfrutar un momento, a relajarse un momento, a respirar aire fresco. Así que, gracias amigo, gracias por todo y de verdad que estamos muy contentos por el apoyo de todos ustedes. Estamos súper, súper bendecidos, súper emocionados porque cada día el canal está creciendo. Cada día llega uno, dos, tres suscriptores, aunque vamos un poco lento, pero seguro. Y sabemos de que si Dios un día me dijo que Dios nos iba a dar esa bendición, así que yo sé que con la ayuda de Dios vamos a ir creciendo cada día. Así que, pero gracias por todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por de todo corazón, gracias. Y pues en esta hora estamos acá. Realmente solo venimos pues a disfrutar un momento, a disfrutar un rato con ustedes. A disfrutar y quiero compartir este momento con todos ustedes. Pues, la verdad que acá en este lugar vienen, ya que ustedes se dan cuenta de acá, no sé si se mira de allá. Ya que estoy usando este GoPro, casi no puedo hacer zoom. Pero acá, ya que la cámara que traía ya se descargó, pues no queda de otra. Estamos usando el GoPro por en este momento. Pero este lugar, nunca había venido yo años que, bueno, hace año vino una vez, pero hace años. Ahora como antes había una cancha más por acá. Y ahora que estoy dando cuenta que ya es diferente. Ya es un parque, ya es donde vienen muchos estudiantes a correr. Hoy tuvieron un tiempo de maratón. Yo creo que hay dos o tres escuelas que vinieron a participar. Allá en mi espalda se ven todos los jóvenes, jovencitas del high school. Yo creo que es de high school o de middle school. Pero aquí vinieron a correr porque está muy bonito en el alrededor de este acá. De verdad que sí, está muy precioso. Vamos a estar grabando un poco para allá. Vamos a caminar un rato para allá, pero más adelante. Así que, bienvenido a este video. Y vámonos a caminar. Un amigo, mira, estamos en este lugar muy bonito. Mira, atrás del centro de Los Ángeles. Está precioso. La verdad que está precioso este lugar. A ver, está muy bonito. Aquí ustedes, a mi espalda, están viendo que están jugando los muchachos. Hay jóvenes que están jugando ahí. Y pues nosotros, pues vamos a caminar un poquito. Vamos a caminar. Y está muy bonito porque puedes venir a correr, por ejemplo, en estas áreas. Mira, aquí todo lo que es de acá. Aquí, mira, todo es de acá. Puede correr uno a los que le gustan correr. Y acá, pues está muy bonito para caminar. Es un área, de verdad. Está, si vienen en el base, vienen toda la Broadway. Los que viven acá en Los Ángeles, California. Toda la Broadway y se quedan acá. Después de Chinatown, ahí salen. Y pues ahí llegan a este lugar, atrás del centro de Los Ángeles. Y está muy bonito para caminar acá. Ya que a mí me gustaría ir hasta allá. Pero ya la hora nos agarró. Ya es tarde. Y no sé si se mira bien todavía, no sé. Pero vamos a grabar un poquito más. Vamos a estar por acá, paseando, caminando. Para que ustedes miren. Este lugar está muy precioso. Está muy precioso. Está muy bonito este lugar. La verdad que sí. Lo recomendamos. Los que quieren venir a caminar. Está muy bonito este lugar. Todo lo que es el centro de Los Ángeles. Se ve. Mira. Acá. Se puede caminar uno. Está bonito este lugar. Y así es como. Se ve en la tarde. Casi seis y media de la tarde acá en Los Ángeles. No sé si se ve todavía el centro de Los Ángeles. Porque es un GoPro la que estoy usando. No tiene mucha zoom. Pero allá en el fondo. Está Los Ángeles. Está Los Ángeles. Y pues nosotros acá. Caminando. Allá en el fondo. Mucha gente. Están sacando fotos. Grabando. Y a los que están. Caminando por allá. Si ustedes se ve. Vamos a tratar. Sí. Vamos a ver si. Se puede. No. No se puede. Pero ahí está. Se ve. Que ahí. Que es un. Muy grande el lugar. Para venir a correr. A caminar. Está muy precioso. Y allá pues. Allá pasa en la calle. Y. Pues a los que vienen a estacionar en este lugar. Acá en este área. Se puede estacionar. Y pues acá. Puede caminar. Correr. Lo que usted quiere venir a hacer. Está muy bonito. La verdad que sí. Lo recomendamos. Y el centro de Los Ángeles. Se ve hasta allá. Hasta allá en los edificios. Se ve. Y pues más adelante. A ver si pasamos ahí. Así que. Pues gracias por todo. Gracias por visualizar nuestra. Nuestro video. Pues así es como se vive acá. Muy bonito. Muy precioso. La verdad que sí. Así es como. Disfrutamos nosotros. Una tarde. Una tarde acá. Bastante frío. La verdad que sí. Que ya estamos octubre. Mira la luna muchachos. Mira la luna. A ver si se ve acá. No cree que no se ve. No se ve verdad. O si se ve. A ver si. Vamos a enfocar un poco. Esta luna. Que se ve muy. Acá muy bonito. Ah no sé. Se ve muy chiquitito acá. Pero yo lo miro grande. Pero en la cámara no se ve tan. Tan grande. Que digamos. No es que no agarra zoom. Pero así es. Así está acá. Pues les saludamos. De verdad que. Espero que. Le gusten estos videos. Que estamos haciendo. Y comenta. La verdad. Comenta. Cómo ve nuestra transmisión. O cómo ve nuestros videos. Que lo que más le gustaría. Que le subimos. Los vamos a subir. De verdad. Que sí. Por qué no. Y pues. Acá estamos en este lugar. Una tarde. Atrás de los ángeles. Una tarde. Muy bonito. Una tarde. Este ya. Está ya. Oscurriciendo. Pero. Todavía es. Bueno. Para grabar. Ya que no trajimos luz. También. Y la cámara. Que traemos. La cámara. La que más usamos. Se nos descargó. Pero así pasa. Siempre. Lo bueno que tenemos. Este gopro. Es la que estamos usando. Para. Llevarle a todos ustedes. Este video. Así que. Espero que le gusten. Espero que. Espero que le gustaron. Y pues. Ya que. Pues. Eso es lo que. Venimos a hacer hoy. Y pues. Muchas gracias. Allá. Los ángeles. Se ve hasta allá. Los ángeles. California. Muy bonito. Oh. Precioso. Mira. Este lugar. Muy bonito. Lo recomendamos. Está muy precioso. Chulado. Este lugar. De verdad que sí. Está muy bonito. Y pues. Ahí está. Los ángeles. Se ve un poquito. Un poquito. Pero si se ve. Se ve un poquito. Y ahí estamos. Y pues. Ahí está. Los ángeles. No. La verdad que. Así no se ve. Bueno. Vamos a ver. Así es. Así que. Muchas gracias. Por todo. Gracias. Por visualizar. Nuestro video. Muchas gracias. Así que. Muy buena tarde. Y si Dios nos permite. En otra ocasión. Así que. Recuerda. Les saludo. Diego. A través del canal. Chapin LA. Si no se ha suscrito. Suscríbesse. Dale like. Y comparte. Así que. Hasta. La. Próximo. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.